Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Música Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Música Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Música Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su fuerte y su paz Música Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego Al oír cantar Música Juan Dieguito Juan Dieguito la Virgen Le dijo Juan Dieguito la Virgen Le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para ser mi altar Música Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de enojos En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyar En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó a dejar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana bajo el tepeyac La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana Muérdale al pastel mamita Muérdale aquí, a ver pruébelo, y nos dice si esta fabroso A ver que rico, a ver cual se va a comer Esta o este A ver pruébala de aquí A ver pruébelo A buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos, tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Música Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Un rinconcito en el cielo Y cuando caiga la noche Donde me pasó las horas Y cuando caiga la noche A mi amor Y cuando caiga la noche Y cuando caiga la noche Y cuando caiga la noche Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos Mis eres, mis victorias A ti mis respetos señora, 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 señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre mi mujer Siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y para no ser tanto alarde De esa mujer de quien año Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos Mis eres, mis eres, mis victorias A ti mis respetos señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta chavalita despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Bravo Dígale pa Dígale bravo 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 Eso Bravo 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 Ay mi chiquitita bonita Hermosa Va a cumplir sus años Sí ¿Cuántos va a cumplir? Sí va Dile voy a cumplir 74 74 Eso Dile un saludo a todos mis hijos Sí Dígale saludo a mis hijos Y a usted Y los quiero mucho Mucho Eso Adiós Adiós